El minuto de Suso Bueno, hoy es lunes y debería ser lunes de carnaval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero Pero no se puede celebrar, ¿no? Vamos entonces Claro Pero tranquilos, porque si hacemos las cosas como las estamos haciendo, en 25 años volverá a haber carnaval Eso Bueno, y otra semana que el Nomancia no ha jugado Hoy es el día de la marmota, otra vez Pero la mar, la mar, la mar, la mar, la mar esta, la mar, la marmota no es la hermana de José Mota Que no son ni familia Ni familia remota Fuera Hombre, dale los hostias Si hay que ir, se va Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente Para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no Voy Bueno, lleva tanto tiempo en Nomancia, sin jugar en casa Que se rumorea que los pajaritos han salido hasta setas de cargo Oye, y no puede ser otra seta que... yo prefiero otras setas ¿Cuál? Pues la de los champiñones ¿Para qué? Para cantar esa de... la de... champiñones... champiñones... oe, oe, oe... Oe, 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 oe... Madre mía... No fastidies Bueno, hoy vamos a conocer un deporte que es como un hijo del deporte rey ¿Ise a estudiar a Gales? No Es un deporte de habilidad y precisión ¿Ise a vivir a Udavi? Que no tiene nada que ver Me voy Vamos con la cara a tu lado ¿Por qué no te callas? Por favor Hola amigos de Sosa Manía Hoy vamos a conocer un deporte cojonudo Que cada vez está cogiendo más auge en España Nos referimos a un hijo del fútbol Al fútbol, Sala ¿Qué? ¿Qué haces? Pues ha dicho Sala Pues Sala, Salo Mira, mira, ¿qué? Soso, eres un soso Bueno, el fútbol Sala es como un hijo pequeño del fútbol ¿Sabes? Es como si fuera el doctor maligno Y el fútbol Sala fuera mi ni yo Bueno, en el fútbol Sala en vez de 11 contra 11 Juegan 5 contra 5 No, no, no digas rima que te veo venir Inco Bueno, las porterías en el fútbol Sala son más pequeñas como las porterías de balonmano Y se juegan en una cancha de 40 por 20 ¿Qué haces? Me ha dicho 20 Si tú me dices 20 Yo lo dejo todo Tira, tira, que me tires Bueno, al fútbol Sala se suele jugar en pabellón cubierto Pero también se puede jugar en descubierto Y el suelo suele ser de parqué ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué? ¿No ha dicho parqué? ¿Para qué? ¿Explica parqué? ¿Explica parqué? Pero si es que todo lo quieres saber Es que metí hasta el nariz de allá Es que no puedo amar Pero ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Bueno, las reglas del fútbol Sala son parecidas a las del fútbol Lo que pasa es que en el fútbol Sala Todo se hace con los pies ¿Tú qué haces? Pero no han dicho que todo con los pies ¿Qué vamos a hacer? Por abrir esto Los pies te digo Los pies, con los saques de banda Los córneres, con los pies, todo Bueno, y hay una diferencia muy grande Que en el fútbol Sala no hay fuera de juego Y no hay bar El único bar que hay es el bar de la esquina Donde se va a tomar unas cervezas Cuando acaba el partido ¡Venga! ¡Vamos a hacer una demostración! ¡Pero sal! ¡SAL! ¡No has dicho antes que no! ¡Si es que no hay quien te encienda! ¡Toma! ¡No puedo ver! No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el huevo El calor de la gente impacienta El ambiente que evita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga Bueno, pues ¿Os ha gustado esto del fútbol Sara? ¡No! ¿Pero por qué no, macho? No te gusta nada nunca Me gusta más el fútbol Lin Mira que te gusta el tema de las muñecas, ¿eh? Sí, pero mejor las hinchables Ah, tira a ver En moto, vámonos Suso, ¿tú sabes lo que es Messi en 45 días? Messi y medio Messi, Messi, sí Messi, están revolviendo las trimpas de escucharte Tranquilo, tranquilo Bueno, amigos, mañana es martes de carnaval Si seguimos haciéndolo así Pronto habrá carnaval Hasta la semana que viene Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque